¡Suscríbete! Hubo rueda de prensa en el día de hoy. La Federación Nacional de Peloteros, Pena Pepro, realizó este jueves un llamado a elecciones y una rendición de cuenta de sus últimos cuatro años, del 2019 al 2023. Este viernes la Federación Nacional de Peloteros tendrá elecciones y se aclararon algunos puntos donde el presidente actual, Eric Almonte, respondió a algunas preguntas sobre las últimas cuestionantes, sobre todo de una venta de un terreno en 150 millones, propiedad de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Pena Pepro. Milo. Milo. El UFED de abogados que está representando a los peloteros en este caso. A finales del año 2018 fuimos contactados por un grupo de beisbolistas activos y retirados para que les colaborara con el propósito de llegar a la Federación Nacional de Peloteros para reencauzar el gremio, que de acuerdo a los peticionarios había caído en una especie de letargo sin cumplir con su misión de velar por los intereses colectivos y sobre todo la falta de transparencia y rendición de cuentas que brillaban por su ausencia. O sea, explica que para ellos era importante que se transparentaran todos los procesos dentro de Pena Pepro y que los peloteros también tuvieran una rendición de cuentas de que se hacía con los fondos ahí. Anualmente. De inmediato asumimos la tarea obteniendo la conformación de una comisión electoral que se encargaría de organizar por primera vez elecciones abiertas y participativas en el 2019. Dicen que en el torneo 2018-2019 así participaban como retirados también, dando legitimidad a la Junta Directiva encabezada en este caso por Eric Almonte, presidente, Julio Lugo, vicepresidente, EPD, Kilvio Veras, tesorero, Esteban Germán, secretario y de Ángelo Jiménez Bocala. Así era que estaba confirmado, conformado, perdón. Entonces, años seguidos, la Junta Directiva, entre operativo y representativo de la Asamblea General, sufrió dos ausencias. Una por el fallecimiento de Julio Lugo, como ya habíamos mencionado, y la renuncia irrevocable de Kilvio Veras en el año 2021, quedando tres integrantes de la Junta, de los que ya habíamos mencionado también, conforme a los estatutos del gremio. Lo que obligó o permitió a convocarse una asamblea general extraordinaria para que todos los miembros decidieran seleccionar entonces quienes ocuparían esas dos vacantes. Para sorpresa, la gran mayoría de los jugadores, esa convocatoria no se produjo conforme a la norma, que es lo que ellos están tratando de explicar, sino que los tres miembros activos se abrogaron el derecho de la mayoría y convocaron una asamblea extraordinaria, escogiendo como miembros a Nelson Cruz, a Robinson Cano, a Félix José, a Octavio Dotel, a Juan Francisco y a José Jumbo Díaz, cuando debió ser la mayoría de los peloteros y ex con derecho a voto, los que decidieran entonces quienes debían ocupar esas vacantes. Bueno, ya para ir cerrando, acto seguido, la asamblea ilegal, según apunta él, escogió una nueva junta directiva compuesta por Erika Almonte, presidente, Esteban Germán, vicepresidente, de Ángelo Jiménez, tesorero, Juan Francisco, secretario, y Jumbo Díaz, vocal, para completar el periodo restante 2019-2023, que es la primera quincena de diciembre, convocadas con un mínimo de 15 días, y bueno, con un anuncio que se realiza a través de un periódico de circulación nacional, y que de ahí entonces empiezan a salir estas irregularidades donde mucha gente apunta que hubo un terreno que fue donado en el gobierno de Hipólito para la construcción de un club, otras personas dicen que no, que ese terreno fue donado para otros fines, y que los peloteros no tenían conocimiento acerca de eso, de que se habría hecho con esos fondos, Milo, entonces es bueno poner a la gente en contexto y ver cuál sería la parte positiva y la negativa de todo esto. Sí, muy bien, has puesto a la gente en contexto. Sí. Hoy, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros, Erika Almonte, respondió alguna de esas cuestionantes, alguna de esas preguntas, y lo tenemos aquí en la Liga. Bueno, mira, lo que pasa es que todo el que se pregunta es por qué no ha hecho vida aquí. Nosotros, el que hace vida aquí, como nosotros, que estamos aquí todos los días, que estamos en el estadio, que estamos visitando los crujados todos los días, nosotros le debemos dar la explicación a los peloteros, y eso es lo que hacemos cada vez que visitamos los crujados. Cada vez que nosotros visitamos los crujados, se les avisa a los muchachos, se les dice qué hay, qué no hay. Yo no puedo estar avisándole y dándole respuesta a todo lo que me dice de fuera, pues nosotros estamos aquí para representar a los peloteros. Y todos los peloteros, o en su mayoría, están al tanto de todo lo que se está haciendo. Todos. Porque aquí visitamos los crujados diarios. Nosotros hacemos míticos. Por ejemplo, hoy tenemos una junta importante en la tarde con uno de los equipos. para dar detalles, para cualquier pregunta, para cualquier situación que se aparezca. Lo hemos venido haciendo. Solamente tienen que preguntarles a los mismos peloteros. A ellos hay que nosotros no debemos. Yo no puedo mañana estar preguntándole al código que ellos hacen con sus recursos. Porque yo no soy de ahí. Yo no puedo estar metiéndome en el colegio de abogados. Porque ellos tienen su colegio, su club. Yo no podría incluir profesores. Ninguno de nosotros. Ahora nosotros aquí, estos de los peloteros, a los peloteros nosotros tenemos que rendir la cuenta. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Y lo de los miembros? ¿La decisión de la venta del club? ¿Todos estuvieron? La junta directiva, la junta directiva con otros peloteros, delegados, muchísimos peloteros activos. Por eso, nadie sabe que está afuera, como te dije anteriormente. Nadie que no ha hecho vida aquí, diario, como lo hacemos nosotros, puede saber lo que está pasando. Ahora, el que hace vida aquí como nosotros, que estamos al tanto de qué está pasando con todos estos muchachos, sabe que se le ha informado a quien tiene que informarse. Bueno, ahí están las palabras del presidente de la Federación, Erick Almonte. Mira, aquí hay una situación. Este licenciado, doctor, búscame el nombre por ahí, Paloma. Según lo que él está exponiendo, es que hasta él recurrieron una gran cantidad de peloteros. ¿Por qué él lo dice? Julio de la Rosa Tribuncio dice, A mí en 2018 acudieron una cantidad de jugadores para que los represente frente a la federación. Erick Almonte acaba de decir que ellos han estado informándole a los peloteros todo lo que se hace con todos los fondos que hay en la federación. Sin embargo, estos peloteros están acudiendo a un bufete de abogados para que los representen, porque la federación no da detalle de lo que se está haciendo con los fondos de la misma. Es decir, aquí hay una incongruencia. Hay una dualidad ahí, ¿no? Uno de los dos está mintiendo. Así es. O se está mintiendo de parte de la federación, o se está mintiendo de parte de estos jugadores, que según lo que Erick Almonte está exponiendo aquí, y me consta, me consta las veces que yo me he encontrado con él en algunos lugares donde también hay jugadores, no sé, no sé la magnitud de la visita. Ahora, yo lo he visto. Contándole a los peloteros lo que se hace o no se hace, bueno, pues eso no son asuntos míos investigarlo. Sin embargo, yo estoy hablando de lo que yo veo. Por otra parte, me llama poderosamente la atención de que la federación convoca una rueda de prensa hoy para dar detalles, pero también para llamar una asamblea para hacer las elecciones nuevamente de su presidente, tesorero, pero también se explica que la ausencia de Julio Lugo y la renuncia irrevocable de Quirvio en aquel momento, eso tampoco se llevó a asamblea y se eligieron varios miembros, donde entró el propio Jumbo Díaz, entre otros. Mira, cuando tú manejas fondos del otro que tú le tienes que rendir cuenta, esto es complicado. Esto es complicado porque tú puedes salir embarrado sin tener absolutamente nada que ver con la situación. Por lo que yo, de manera personal, yo, Miguel, me voy a dirigir a Eric Almonte de manera personal y respetuosa. Lo que esos jugadores hoy, representados por el señor Triburcio, solicitan, que tengo entendido que hasta una auditoría han estado pidiendo y que el propio Eric Almonte dijo, y es la información que yo manejo, que no tiene ningún problema con que esto se haga. Por lo que, si no tiene ningún problema con lo que esto se haga, bueno, pues que se haga. Sí, porque el que nada debe, nada temo. Si él está abierto a que se haga la auditoría es porque está completamente consciente de que no tiene absolutamente nada que ver o que no hay ningún tipo de irregularidad. 100%. Entonces, yo me quiero quedar con algo importante. A esos jugadores hay que ponerle nombre, Martín, porque tú no puedes decir los jugadores, y ahorita ahí está bailando nombre de jugadores que no tienen nada que ver con eso, que se sienten bien. Dice, hasta a mí acudieron una gran cantidad de jugadores. ¿Cuáles jugadores, Triburcio, para poner en contexto cuáles jugadores para que a esos jugadores se les dé textualmente una explicación de por qué su incomodidad y por qué ellos entienden que hay ciertas irregularidades en la federación? Bueno, yo veo una relación prácticamente abierta para Erika Almonte. Yo no he visto ningún otro candidato que sea puesto en contexto que va a aspirar. Uno no sabe. No hay otra plancha. Por lo menos públicamente no la existe. Bueno, uno no sabe. Pero aquí hay un grupo de peloteros, según este abogado, inconforme. Es decir, ahorita esos peloteros presentan su propia plancha, que no sabemos si son peloteros activos. O sea, que tú entiendes que puede haber algún interés, quizás, de parte de algún jugador en algún momento. O sea, la intimación llegó a la federación. Así es. Y que también, como dice Milo, o sea, si de una parte se exige transparencia, se supone que yo tengo que brindarla. Claro. Si yo digo, bueno, yo entiendo que la federación, yo creo que me expliquen por esto, por esto, por esto. No hay problema, vamos a explicarlo. Pero ¿quién me lo está pidiendo? Exacto. Porque si tú me dices que yo debo ser transparente, perfecto, no hay problema. Ahora, tú también tienes que ser transparente. O sea, me refiero a tú, no acusando, sino a la persona que, como dice Milo, se acercaron, porque así se sabe quién está exigiendo y a quién deben rendirle cuentas. Pero me imagino que la federación sí maneja esa información. O sea, en la intimación detallada tiene que aparecer el nombre de esos jugadores que están inconformes y que están solicitando por la vía legal la rendición de cuentas, sobre todo de esos fondos que iban a ser destinados para la compra de un terreno. O sea, es la hipótesis que manejamos. Está bien, pero si ya eso lo llegaron al aspecto público, porque la intimación, tú la acabas de leer, yo lo he hecho público. Exacto. Si ya el abogado la intimación la hace pública, yo entiendo que si tú públicamente le estás pidiendo a una federación transparencia y tú estás diciendo, se me ha acercado un grupo de jugadores, ¿cuáles? ¿Cuáles jugadores para nosotros saber? No digo nosotros, refiriéndonos a nosotros en la liga, sino la liga, para que la federación sepa, ok, se acercaron quiénes, para nosotros saber a quién le rendimos cuenta. Entiendo yo que debe ser transparencia de lado y lado. Mira, por parte de Erick Almonte, ya con esto cierro, tiene que tratar con cautela este tema. ¿Por qué? Porque su imagen se puede ver salpicada con este asunto. Yo recuerdo, estaba chiquito, pero lo recuerdo porque mis padres también me contaron y también eran beisboleros. Me recuerdo en la huelga de 1994. Aquí Mario Melvin Soto estaba formando la Federación de Peloteros Profesionales. Y para la huelga, Tony Clark preguntó si en República, ven acá, en República Dominicana no hay una federación que también se una a este tema. Y alguien le respondió, sí, en Dominicana hay una federación, la tiene Mario Melvin Soto. Pero hasta que esa federación, y debo decirlo honestamente, porque yo digo lo que veo y lo que siento, independientemente de que usted se moleste o no, yo no tengo problema con eso. Hasta que esa federación llegó, esta directiva al mando de Erick Almonte, hemos visto cosa nueva en la federación, se ha revolucionado, juegos de estrella, invitar a Puerto Rico. Lo que logró la federación con esta agencia libre, donde más de 100 peloteros fueron beneficiados con mucho dinero. Eso es aplaudible. Sin embargo, yo no voy a retirar cuáles son tus responsabilidades en esta parte. Tu responsabilidad es que ese grupo no esté acudiendo a un buffet de abogados inconforme por una negligencia, puede ser hasta del propio gabinete, no tuya, Erick Almonte, del propio gabinete que tiene que poner en cintura a esos muchachos, ya peloteros retirados y otros no. Y atractivos, exacto. Que saquen la cara por esa situación, porque se esclarezca de la mejor manera posible. Voy a repetir los nombres de los peloteros que estuvieron en la asamblea y que aparecen en ese acto de algo así, donde existe la posible demanda tras la venta de esos terrenos. Estuvo Erick Almonte, que es el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Esteban Germán. Estuvo de Ángelo Jiménez, todos pertenecen a la directiva. Nelson Cruz, Robinson Canó, Domingo Félix Andújar José, o sea, Félix José, Octavio de Hotel, Juan Francisco, todo el mundo conoce aquí a Juan Francisco, Juan Ramón Francisco González y José Rafael Díaz, el jumbo. Esos son los jugadores que están ahí y que aparecen en el acto de venta de los terrenos de 150 millones de pesos, que supuestamente ya la Federación Nacional de Peloteros tiene 60 millones depositados, que fue en pasado marzo, y el otro dinero restante se va a repartir en tres partidas hacia la Federación. Según el comprador. Según el comprador, el presidente de la Federación de Peloteros, Erick Almonte, ha dicho que ese dinero está en la Federación y que se va a usar para las cosas que necesitan los peloteros retirados. Ah, bueno, pues ahí la información, entonces, importante que todo eso se esclarezca. No, ahí no entiendo la demanda, entonces, porque si el dinero está y lo van a pagar y se va a... Bueno, la demanda sirvió para que realmente se esclarezca dónde están los fondos, qué se está haciendo, en cuántas partidas van a pagar el dinero restante, esa era la idea de la demanda, ¿no? Es que lo que alega una fasión no es la venta per se. Es que se hizo sin la anuencia. Es que se hizo sin la anuencia de la mayoría de sus miembros. Yo le estaba poniendo un ejemplo aquí a Monfran, es como si tú tuvieses una herencia de 10 hermanos, se vendió una casa, se vendió muy bien, tú no estabas en desacuerdo de que se vendiera, pero no se te notificó que se iba a vender tu casa tú siendo heredero. Te estoy poniendo un ejemplo, eso básicamente, en resumen, es lo que una fasión de la Federación de Peloteros reclama. Sí, pero mira esto y con esto cierro, producción. Aquí hay mil y pico de jugadores en la pelota invernal dominicana. ¿Cómo tú le explicas a mil jugadores que se vendieron unos terrenos? Aquí debe haber una comisión, que no sé si existe porque parto del desconocimiento. Debe haber una comisión, como en grandes ligas, cuando se estaba negociando. ¿Quién fue? Gary Cole, Scherzer, tres jugadores a representar tres mil, Martín. Tres a representar tres mil. Lo que nosotros digamos, todos los tres mil están de acuerdo. Aquí debe existir eso. Y si aquí existe eso y no le dieron rendición de cuenta a estos jugadores que están reclamando esta inconformidad, pues entonces la comisión de los peloteros profesionales activo es la que está mal. Bueno, señores, estaremos pendientes de todos los detalles, informándole a la gente lo que suceda y deseando que todo esto se esclarezca lo antes posible. Ahora, la invitación desde la liga a que te refresques con Generate. Dos nuevos sabores que a mí me encantan, blueberry y toronja, y los únicos del mercado con tapa deportiva. Así que, ¿tu vida es un deporte? ¡Refréscate con Generate! Se apretó la liga. Aquí cae...